Yo sé que siempre estás respondiendo la verdad Cuando le dices que tú la quieres Porque tú sabes que dentro de tu corazón Yo soy la dueña de tu amor Porque fingir que ya no te importa nada Si tu vida está acabada Desde que te alejaste de mí Amor escondido Tú no quieres que se sepa la verdad Amor escondido Yo no sé a quién tú quieres engañar Amor escondido Porque nunca tú me has dejado de amar Amor escondido Y en tus sueños siempre me vas a bendecar Amor escondido Porque nunca tú me has dejado de amar Amor escondido Y en tus sueños siempre me vas a bendecar